¡Gol de Boston River! ...esenciales cabeceadores que podían tener los dos. En este caso fue a favor de Boston River. En un momento en que la tendencia del partido no era clara. Y el equipo de Apul sacaba la ventaja con ese anticipo del veterano zaguero que tiene el fútbol uruguayo y que tiene el sastre. Empezaba a acumularse agua y el agua tiene una incidencia directa. El pase atrás de Rabino para el arquero Bentancur. Claro, siempre fue optimista Cristian Oliveira en que lo que pasó podía pasar. Y ahí está el mérito para aprovechar justamente que la pelota se frena por el agua y definir convirtiendo el segundo gol. Sí, lo curioso es que todo arranca con una pelota a favor, en ofensiva, claramente desarrollado. Y termina en gol de Boston River. Producto de esta desinteligencia que también obviamente le juega una mala pasada a la cancha. No era un día para intentar tener precisión en este tipo de pases. Oliveira con intuición, con instinto, con ganas y también con técnica para sacarse de arriba al arquero y después definir sin ningún tipo de inconveniente. Estaba en cancha Techera, fue titular. Jugó el primer tiempo, salió en el intervalo. Ese tiro libre fue lo último de él en el partido. Se quedó con la pelota el guardameta Juan Ignacio González. Que en esta no tuvo tanto problema pero se la quedó y después fue importante a lo largo del partido. ¿Y esto? ¿Cómo lo calificamos? Y es casi una chilena, ¿no? Por lo menos es una pirueta interesantísima dentro del área. En donde cuesta muchísimo agarrar así una pelota y mucho más con las condiciones climáticas y la cantidad de agua que caía. Francisco Barrios, la pelota impactaba en el travesario. Atención a esta jugada. Ya con Villar en cancha, ya con Facundo Rodríguez. Más Hugo Silveira. Llega este impresionante remate de Villar y después Zacarelo dice nada, nada. Siga, siga. La jugada fue polémica e incluso vino a revisarla Zacarelo. Sí, para mí era penal pero no puedo dejar de tener en cuenta esto que vamos a observar y es la participación directa de Villar. Que ahí lo ven en posición al ataque cuando va a llegar. Todavía no. Ahí, el cabezazo de Valeto. Está derretado. Y después se puede tomar como una segunda jugada y ahí estuvo la incertidumbre. Deciera una segunda jugada y la continuidad de la primera. Saca ventaja en todo caso. Villar de su posición provoca ese remate. Y para mí después había claro penal. Pero obviamente por un tema cronológico se sancionó primero la posición adelantada. Acá va a nacer una remetida de Oliveira. Oliveira que corrió durante toda la noche. Y no lo pararon y la domesticó bastante bien a la pelota con todo. El pase para Gómez y Bentancur que mantuvo en partido a cerro largo. Fundamental a la postra de esta tajada. Sí, claro. Totalmente con las cartas vistas como dice Diego mucho más. Pero la jugada de Oliveira y el partido de Oliveira es digno de destacar. Por cómo fue el que mejor se acomodó. Es decir, logró hacer con la pelota cosas que en la cancha hoy no se las permitían al resto de los futbolistas. Y él sin embargo de alguna manera se las ingenió para lastimar y mucho. Atención acá. Otra vez. Oliveira. Pica. La pelota se frena. Acelera. Centro el segundo palo. Entra Gómez. Define Emiliano Gómez. La pelota rompe la red. Pero posición adelantada de Oliveira cuando iniciaba la jugada. Otro jugadón de Oliveira. En este caso mucho más por velocidad que otra cosa. Ahí está la posición adelantada. Y por ende está bien anulado el gol. Pero es el que entendió cómo tenía que manejar el balón. Le iba levantando. No la iba tirando hacia adelante. Le iba levantando para que no se le frenara. Pero la posición adelantada fue clara. No paró de llover en toda la noche. Acá Furtado captura un rebote. Minuto 92. La pone para Silveira. Silveira define sexto gol. Para el atacante de Cerro Largo en el campeonato. En el segundo tiempo Cerro Largo juega esto. De arranque lo mandó a Villar a la cancha. A Rodríguez a la cancha para acompañarlo a Silveira. Para que tuviera el equipo más peso en el área. Y lo empezó a encontrar recién ahí. Más allá que ya lo había intentado antes. Silveira le daba vida. Lo ponía en partido al agachar. Antes González había respondido muy bien. Con el P ante un mano a mano. Con Facundo Rodríguez que terminó evitando en aquel momento el descuente. Después pasa esto. Falta de barrios. Tenía amarilla. Doble amarilla. Expulsado. Pero en ese reclamo. En el marco de los reclamos. Algo dice Jiménez. Roja para González. Para Brian González que había entrado hacía cuatro minutos. Y de esta manera en la misma jugada terminaban quedando por distintos motivos. 10 contra 10. Y de ese tiro libre. Centro de Rabino. El rebote es de Furtado. Ves que González está muy bien atrás parado. Sí, sí. Está parado sobre la raya de gol. Está muy hundido. Porque en realidad él estaba más preparado para la primera pelota. No para el despeje y el remate de Furtado. Estaba preparado para esta pelota. Decidió meterse. Y quedó muy metido. Y por eso el remate de derecha de Furtado. Que es un golazo. Él no llega a sacarlo. Derecha que estaba muy metido. Lo tapaba mucha gente. Y que además el disparo, por supuesto, tiene mucho mérito por parte del futbolista de Cerro Largo que le dio el empate final. A los 98 empató el equipo Arachano.